Muy buenas emperdedores y emperdedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de toda esa nueva reglamentación que ha salido con la facturación. Por un lado el verifactu, por otro lado la factura electrónica, por otro lado la factura electrónica europea. Bueno, pues a ver si conseguimos en este vídeo dejarlo todo absolutamente claro. Y sí amigos, hace unas semanas sacamos un vídeo que ha tenido mucha trascendencia, os doy las gracias, lo habéis compartido y bueno, pues ha tenido muchas visualizaciones y ha generado muchísimos comentarios. Y bueno, lo que nos hace ver que hay un claro desconocimiento de cuáles son estos reglamentos, cuándo entran en vigor, a quién obligan, qué requisitos. Y además, pues como coinciden en el tiempo, que lo dijimos en el anterior vídeo, no entendemos cómo se van poniendo estas obligaciones que se solapan año tras año. Y no se ha esperado hacer una única normativa que englobe todas estas cosas para el Ministerio de Hacienda por un lado, Ministerio de Economía por otro y la Unión Europea por otro. Bueno, pues se ha decidido hacer proyectos totalmente independientes que han llevado a esta gran confusión que hay ahora mismo sobre el verifactu, sobre la factura electrónica, sobre la factura electrónica europea. Y bueno, pues miles de comentarios, no, pero esto solo afecta cuando facturas a empresas, pero esto, no, te lo cuento. Vamos con ello. Fundamentalmente vamos a hablar de tres, tres cambios normativos que afectan a la manera que tenemos los autónomos y las pymes de facturar. La primera normativa, y digo la primera porque es la que antes va a entrar en vigor, bueno, son dos leyes fundamentalmente. La primera en la que se recoge cómo tienen que ser los sistemas de facturación y en la que se obliga a todos, todos, todos los autónomos y todas las empresas, todo el que tenga que facturar, se le obliga a cumplir una serie de requisitos con su sistema de facturación. Y otra ley que además da una serie de requisitos para esos sistemas de facturación y que afecta a todas las empresas que generan esos sistemas de facturación o a las empresas que tienen su propio sistema de facturación. La primera ley lo que hace es que nos olvidemos de facturar con un Word, con un Excel, porque lo que viene a decir es que las facturas tienen que tener ciertos controles que no permitan el cambio de la factura, que no permitan cambiar el orden de las facturas. Bueno, pues ya sabéis, jugar con las facturas para encajarlas, quitar una factura que nos hemos equivocado y meter otra en su lugar, cosas de esas. Bueno, pues eso queda ya por ley prohibido. Y bueno, pues para conseguir prohibir esas actividades, lo que se dice es que todos vamos a tener que cumplir una serie de reglas a la hora de facturar. Ya no vale facturar con el Excel, con el Word, no vale. Hay que utilizar un sistema de facturación. Y como te decía, después viene la normativa que nos dice cómo tiene que ser esos programas de facturación. Y aquí entran dos opciones, Verifactu y No Verifactu. Porque se puede no aplicar Verifactu. Entraremos luego en detalle. Verifactu y No Verifactu. Lo que dice es que los sistemas de facturación, pues tienen que tener una serie de medidas de seguridad. Si esas facturaciones las tenemos alojadas en nuestro propio sistema y no se las comunicamos a la agencia tributaria, No Verifactu, pues tienen que cumplir una serie de requisitos tremendos. Puede acceder la agencia tributaria en cualquier momento, tiene que estar con unas llaves cifradas garantizado que no se ha modificado, que no se ha alterado, hay que llevar un registro de todas las operaciones que se producen dentro del sistema. Bueno, una cosa realmente complicada. Y que además, ahora mi compañera te va a poner un corte en el que los propios técnicos de Hacienda que explican el sistema Verifactu, pues te vienen a decir que tú sabrás si no quieres utilizar el sistema Verifactu. Que el No Verifactu, eso es sospechoso. Ojo. En este sentido, los que desarrollan programas de software que son de tipo No Verifactu, asumen una cierta responsabilidad mayor, puesto que la inmutabilidad de los registros tiene que garantizarse a lo largo del tiempo. No hay que decir que el sistema preferido por la agencia tributaria es la modalidad Verifactu. Creemos que es la modalidad más segura y para todos aquellos que no tengan ningún interés en amagar datos de facturación, Amagar datos de facturación Amagar datos de facturación Desde luego, creemos que es el más conveniente. Y crean este sistema Verifactu, que es un sistema en el que se obliga a los autónomos, a las empresas, a todos a los que facturan a las empresas y a los que facturan a los particulares, a comunicar en tiempo real la facturación a la agencia tributaria. Eso elimina la obligación de que las tengas que tener almacenadas con unos sistemas específicos, sino que tú directamente te quitas la responsabilidad enviándole la factura a la agencia tributaria, con lo que ya no puedes modificarla. Eso sería Verifactu. Y dentro de Verifactu, pues hay una serie de obligaciones, cómo se va a transmitir esa información, las facturas tienen que tener, que es lo que más ha llamado la atención, ese código QR para que cualquiera en cualquier momento pueda verificar que han sido comunicadas a la agencia tributaria. Bueno, pues una serie de condiciones que luego entraremos en ellas. Esa sería la primera normativa. ¿Quién la impulsa? La agencia tributaria. ¿Por qué? Pues porque quiere tener un registro de toda la facturación para evitar fraude fiscal, etcétera, etcétera. Quiere que cada vez que alguien en España factura, hablamos de facturas y hablamos de tickets, de facturas simplificadas. Todos tienen que cumplir con esta normativa. Repito, porque es una de las preguntas que más habéis hecho en el canal. No, pero esto no era solo para B2B. No, esto es para absolutamente todas las facturas que se emitan y todo el que tenga obligación de emitir facturas. Hay algunas excepciones que no vienen al caso y es los que ya están comunicando esas facturas a la agencia tributaria a través del sistema de información inmediato. Bueno, pues el SI, esos ya lo están comunicando. No solo las emitidas, sino también las recibidas. Pero el resto, que tienen obligación de emitir factura, tienen obligación de comunicar en tiempo real esas facturas a la agencia tributaria. Como digo, primera obligación. Y estamos ahí que vamos a tener que cumplirla para julio del 2025 si no lo amplían, porque aprobaron el reglamento dos días antes de que se acabara el plazo. Así que, bueno, veremos a ver si da tiempo a adaptar todos los sistemas y que para julio podamos estar todos funcionando con el sistema Verifactu. Todos. Hacienda también. Ten en cuenta que absolutamente todos esos tickets, todas esas facturas que se emiten, fijaos cuántas puede haber por segundo en España. Bueno, pues todo eso hay que comunicarlo en tiempo real a la agencia tributaria y la agencia tributaria tiene que ser capaz de recibirlas, meterlas dentro de base de datos y estar preparada para que cuando alguien quiera consultarlo, pues efectivamente se verifique. No puede recibirlas y guardarlas para procesarlas más tarde, porque realmente cualquiera, según recibe ese ticket de la cafetería, puede leerlo para ver si efectivamente se ha comunicado a la agencia tributaria. Primera obligación. Verifactu, que es la obligación de comunicar a la agencia tributaria las facturas emitidas en tiempo real. O tener un sistema de facturación que cumpla con una serie de requisitos muy estrictos que aseguren que se mantiene esa trazabilidad de absolutamente todos los cambios que se producen en las facturas, unas llaves codificadas que no permiten transformar esas facturas, una custodia de esas facturas, un acceso a la agencia tributaria. Bueno, pues eso es verifactu y no verifactu y la obligación de tener que facturar cumpliendo con una serie de condiciones y para los que no puedan cumplir esa serie de condiciones, pues comuniquen esas facturas en tiempo real a la agencia tributaria. Primera obligación. Vamos a llamarla verifactu. Segunda obligación. Aquí estamos hablando de la factura electrónica impulsada por el Ministerio de Economía. Bueno, pues aquí lo que estamos hablando es que todas las facturas que se emitan, porque ojo, hemos visto que el verifactu no tiene por qué ser una factura electrónica. Se saca en papel, se hace una factura y lleva un código QR. No estamos hablando. Estamos hablando de una transmisión de datos de manera electrónica, que podría ser el comienzo de todo esto, a la agencia tributaria. Pero no estamos hablando de facturación electrónica. La facturación electrónica, estamos todavía pendiente de que se apruebe el reglamento. Una vez que se apruebe el reglamento, grandes empresas un año y las pequeñas empresas dos años para ponerlo en marcha. Ahí hablamos de toda esa tecnología de buzones en el que vamos a poder tener un buzón para nuestra empresa o para nuestro negocio autónomo, donde recibiremos todas las facturas de los proveedores y cada vez que nosotros facturemos, pues también tendremos que ir llevando esas facturas hasta los buzones de los proveedores. Bueno, pues eso, como veis, si todo va más o menos, pues será para el 2026. O sea, en el 25 nos hemos tenido que adaptar al verifactu. En el 26 habrá que cambiar y ahora las facturas tendrán que ser facturas electrónicas. Y, ojo, aquí sí, las facturas electrónicas por ahora solo son obligatorias cuando estamos hablando del B2B. Aquí sí, facturación electrónica, ley promovida, propuesta, defendida por el Ministerio de Economía. Fundamentalmente, quieren tener un registro de todas las facturas emitidas y recibidas y además quieren tener información del tiempo de pago, del periodo de pago. Dicen que es para estadísticas, pero en un futuro pues será también, entiendo, para multar al que se pase de plazo, etcétera, etcétera. Para controlar que no se amplíen esos plazos de pago en las facturas. Y, por último, y unos años más tarde, vendrá la obligación europea que, bueno, obliga a esas facturas intracomunitarias a ser comunicadas. Ya veremos dónde se comunicarán, pero se entiende que será un organismo central de la Unión Europea que llevará el control de todas esas facturas interpaís, entre ellos, dentro de la Unión Europea, pues para controlar todo el tema de esas exenciones de IVA, etcétera, etcétera. Bueno, pues tres obligaciones diferentes. La primera, ya sabemos que, si no cambia nada, entrará en vigor en julio del 2025. La segunda, pues depende, en cuanto se apruebe el reglamento, un año, grandes empresas, dos, para las pequeñas empresas. Y, por último, esa ley de factura electrónica que, bueno, pues que tendremos para las intracomunitarias en la Unión Europea. Empecemos por la primera, por verifactu. Bueno, pues es la obligación que tenemos todos los autónomos empresarios y todas las personas que tengan que emitir facturas de emitir estas facturas con una serie de garantías que no permita su manipulación, su cambio, su cambio de fecha, su cambio de conceptos, bueno, pues todas esas cosas. Esto lo promueve, como decíamos, la Agencia Tributaria, Hacienda, el marco legal es la Ley 11 barra 2021 del 9 de julio, que son las medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que es la normativa que establece las bases legales para verifactu. Y del Recreto 16.19 barra 2012 del 30 de noviembre, en el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. Con lo que han cambiado esas obligaciones de facturación, ahora tenemos que tener unos sistemas que nos permitan garantizar cierta seguridad, con lo que ya no lo podemos hacer a través de un Excel, ya no lo podemos hacer a través de un Word, sino que tenemos que utilizar un programa de facturación. Y viene la legislación y nos dice cómo tiene que ser ese programa de facturación, qué medidas tiene que cumplir para estar dentro de la ley. Y aquí es donde viene toda esa parte que acabamos de ver. Hace muy poquito, a finales de octubre, se aprueba el reglamento. Lo que decía la ley es que nueve meses después de aprobarse el reglamento, las empresas podrían empezar a certificarse para cumplir con esta nueva normativa. La nueva normativa tiene dos patas. Nos ofrecen verifactu, que es la posibilidad de comunicar en tiempo real a la agencia tributaria las facturas, con lo que ya no las tenemos que conservar, con la que ya no tenemos que poner todas esas medidas de seguridad para garantizar que no son modificadas. Y por otro lado, el sistema no verifactu, en el que vamos a guardar esas facturas, vamos a tener que dar acceso en cualquier momento a la agencia tributaria y vamos a tener que guardar una serie de registros, una serie de hash, de llaves, que, bueno, garanticen que no ha habido manipulación de esas facturas, incluso un registro de cualquier operación que se haya producido dentro de la plataforma. Para la mayoría de los autónomos y de las pymes, será adaptar sus sistemas de facturación a verifactu, que lo que implica es el envío automático, instantáneo, de esas facturas que emitimos a la agencia tributaria. La agencia tributaria guarda, no son las facturas en sí, son una serie de metadatos, los guarda, y a partir de ahí ya no puedes modificar la factura porque ya tiene esos metadatos guardados la agencia tributaria. Cosas curiosas, pues que esa factura tendrá un código QR que tendremos que generar en el momento de emitir la factura y que cualquiera va a poder, con una aplicación de la agencia tributaria, leer ese QR y, bueno, pues le saldrá un check de que está comunicada o una factura que no ha sido comunicada, con lo que se podrá denunciar para, bueno, pues ver qué ha pasado si no se están declarando esas facturas, bueno, lo que sea. Ese es el sistema verifactu. ¿Y eso a quién obliga? Obliga a todos los autónomos, a todas las empresas, a todo el que tenga que emitir facturas. Como decíamos, con una pequeña excepción, que es los que ya están comunicando esas facturas a través de otro sistema que tiene la agencia tributaria, que es el SII, que lo que te obliga es a enviar las facturas emitidas y recibidas a la agencia tributaria. Con lo que estos están exentos de cumplir esta normativa porque ya lo están haciendo. Como te decía, estas obligaciones se imponen en los sistemas de facturación. Primero, obligamos a autónomos y a empresas a utilizar sistemas de facturación y ahora decimos que los sistemas de facturación tienen que cumplir con unos requisitos tremendos de custodia de esas facturas y seguridad para que no sean modificadas o me las envías directamente a la agencia tributaria que yo ya doy fe de que esa es la factura y que no se va a poder modificar. Se genera ese código único que va a garantizar esa autenticidad y esa trazabilidad. Y fundamentalmente lo que se busca es que no se puedan alterar esos registros y como se los hemos enviado ya a la agencia tributaria, va a dar igual que los modifiquemos. La agencia tributaria ya tiene la copia original. Repito, ¿a quién le afecta esta normativa? Todas las empresas y autónomos que emitan facturas en España. Facturas, tickets, facturas simplificadas. Absolutamente todos. No es solo de empresa a empresa. Todo el que emita una factura. Y se incluyen las facturas simplificadas, que son las que tienen que emitir los pequeños comercios en sustitución de los famosos tickets. La factura simplificada no tiene por qué identificar a la otra parte. Eso está claro. Pero cuando tú vas a un restaurante te dan un ticket, forma de ticket, pero es una factura simplificada. O debería serlo. A partir de ahora, ese juego de la hostelería de saco un provisional, pagas y luego nadie sabe si se ha declarado o no, pues ahora directamente ese ticket va a tener que llevar un QR que cualquiera va a poder identificar si ha sido enviado a la agencia tributaria. Como te decía, hay una opción de no verifactu, de no enviar esas facturas o esos datos de factura en tiempo real a la agencia tributaria, pero tienes que garantizar, tienes que además hacerte responsable con unas multas tremendas, de que el sistema cumple una serie de requisitos. Que además tampoco se van a meter mucho. Te dan los requisitos y luego si hay una inspección, pues te dirán, pues no los cumples. O mira, aquí hay un problema. Ya habéis visto el vídeo de los de Hacienda. Es complicado, pero sí que es verdad que grandes empresas pues harán su propio sistema. No verifactu o no, no lo sé. Pero tienes esas dos opciones. Lo que sí es obligatorio es cumplir con esas condiciones que evitan que se cambien los registros, etcétera, etcétera. Y eso, la forma más sencilla será utilizar verifactu y generar un sistema no verifactu, pues será mucho más complicado. Bueno, en el futuro se guardan eso de que alguna actividad la puedan dejar exenta. Vamos a ver, aquí hay un gran problema y es que la agencia tributaria va a recibir millones de facturas todos los días y hay que ver si son capaces de recibir esa información en tiempo real, procesarla y dar ese servicio de verificación de facturas. Veremos a ver cómo termina de funcionar eso. Vamos con la segunda normativa, esa facturación electrónica del Ministerio de Economía. Bueno, pues aquí el marco legal es la Ley 18-2002 del 8 de septiembre, Creación y Crecimiento de Empresas, conocido como la Ley Crea y Crece, y la Ley 56-2007, bueno, esas medidas de impulso a la Sociedad de la Información. La ley entró en vigor el 19 de octubre del 22, pero, bueno, lo que dice esa ley es que una vez que se apruebe el reglamento, que aún no se ha aprobado, las empresas que tengan facturación anual superior a 8 millones tendrán un año para aprobar ese desarrollo reglamentario y el resto de las empresas y autónomos, dos años para ponerse en marcha con esta obligación. ¿Y qué dice esta obligación? Muy fácil, emisión y recepción de facturas electrónicas. Aquí ya hablamos de facturas electrónicas, no hablamos de una factura que tiene unos datos que se envían a la agencia tributaria. Bueno, pues aquí es obligatorio en las relaciones comerciales entre empresas y autónomos. Aquí sí, B2B, solo para las empresas, pero no tiene nada que ver con verifacto. Esto es facturación electrónica. Hay que conservar esas facturas durante el periodo legalmente establecido, garantizando esa accesibilidad, ese acceso, y luego, muy importante, la interoperabilidad. Y es que los sistemas de facturación electrónica deben ser interoperables entre sí, deben ser compatibles, y luego tenemos los famosos buzones donde cualquier proveedor, donde tengamos el buzón, nos dejará las facturas que ha emitido, no nos las tiene que enviar, sino que simplemente estarán ahí. Esto va a facilitar muchísimo las cosas. Por ejemplo, de cara a esos servicios de gestoría, pues no hay que estar recogiendo esas facturas, escaneándolas, procesándolas, sino que directamente tendremos unos archivos que ya contienen todos esos metadatos que permitirán cumplir con las obligaciones contables y fiscales. ¿A quién afecta? Y aquí sí, obligados a emitir y recibir facturas electrónicas en sus operaciones B2B, facturación electrónica de Hacienda. Nada que ver con verifacto. Y bueno, y las administraciones públicas que ya están obligadas desde la Ley 25 barra 2013. Y por último, legislación europea para las facturas intracomunitarias. Bueno, pues es que la Unión Europea busca armonizar las normativas de los estados miembros para facilitar ese comercio intracomunitario, incluyendo la facturación y el IVA. Así que primero nos adaptaremos al verifacto, después a la facturación electrónica y luego ya veremos si también nos tenemos que adaptar a la facturación electrónica europea, porque incluya, bueno, pues alguna decisión que no hayamos contemplado nosotros en nuestra factura electrónica. Yo espero que haya alguien viendo el panorama global y tome decisiones adecuadas. No pinta porque si no el verifacto pues habríamos esperado a tener esa facturación electrónica y con esos datos de la facturación electrónica ya tendríamos gran parte del trabajo hecho. Es verdad que cuando no sea B2B pues no tendríamos esa información, pero bueno, ya sería una pequeña adaptación. Ahora, primero un sistema, luego nos iremos a otro y después ya veremos si con la Unión Europea también. ¿En qué se apoya esta directiva europea? Directiva del 2010-45 de la Unión Europea modifica la directiva 2006-112 de la Comunidad Europea en lo referente a las normas de facturación, reglamento de ejecución, 282-2011 que establece medidas de aplicación de la directiva del IVA. ¿Fechas clave? Bueno, pues se supone que entra en vigor esta directiva o que entró en vigor, perdón, para que veáis, el 1 de enero de 2013 y bueno, pues la implementación en España adaptada a través del Real Decreto 16-19-2012 y sus posteriores actualizaciones. ¿A qué nos va a obligar esta directiva europea? Bueno, pues al contenido de las facturas. Debe incluir información detallada como el NIF-IVA del emisor y receptor, descripción de los bienes o servicios y tipo impositivo aplicado, emisión de las facturas electrónicas, vale, pues hay que adaptarse y conservación y accesibilidad de las facturas que deben estar almacenadas de forma segura y ser accesible para inspecciones fiscales. ¿A quién afecta? Pues a todas las empresas que realicen operaciones intracomunitarias, tanto venta como en adquisiciones de bienes y servicios. ¿Obligaciones adicionales? Pues presentación de declaraciones recapitulativas y comunicaciones específicas al realizar operaciones intracomunitarias. Bueno, como veis, tres normativas para los próximos tiempos. En el 25, si todo sigue igual, nos tendremos que haber adaptado a Verifactu. Absolutamente todos los empresarios y todos los autónomos, menos los que ya lo hacen con el sistema de información inmediata. Seguramente en el 2026 o en el 27, a ver cómo van con los tiempos. Todos los datos almacenados en el Ministerio de Economía para hacer estadísticas, con especial atención a los plazos de pago. Bien. Y por último, ya veremos cuándo llega la normativa de la Unión Europea para que podamos comunicar también esas facturas intracomunitarias a la Unión Europea y se pueda llevar el control de toda esa facturación y que además, bueno, pues sean interoperables las diferentes empresas dentro de la Unión Europea con los mismos formatos, con los mismos... Bueno, pues está bien, uniformar. A ver si el reglamento que hacemos para España pues ya cumple o funciona también con lo que nos van a exigir en la Unión Europea. Esperemos que sí. Así que tres obligaciones totalmente diferentes. La primera, conocida como Verifactu, después viene esa facturación electrónica del Ministerio de Hacienda y después facturación electrónica intracomunitaria. Espero haber dejado clara las diferencias entre esas tres normativas que van a ir viniendo. ¿Que esto es un desastre de organización? Pues sí, aquí primero un sistema para Hacienda, claro, se va a producir que estaremos comunicando a la Hacienda las facturas emitidas, comunicando a través de la factura electrónica al Ministerio de Economía las emitidas, las recibidas, las fechas de pago, de cobro, tal, y luego pues las intracomunitaria. Todo esto, que no sé, igual una vez que ya que el Ministerio de Economía tuviera todas esas facturas electrónicas, pues la agencia tributaria las pudiera consultar. Bueno, parece que es más fácil pedirmelas a mí, hacerme cambiar todos mis sistemas de facturación que hacerlo con una información que se supone que en unos años vamos a tener en el Ministerio de Economía. Pero en fin, aquí se hacen así las cosas. Espero que te haya quedado claro y bueno, decirte que hasta aquí el vídeo de hoy. Dale a este la cabeza, acepta las notificaciones, comparte este vídeo con todo el que puedas, tenemos que llegar a un millón de suscriptores y si lo que quieres es seguir aprendiendo de todas estas cosas que pasan en nuestro país, regulaciones, normativas, obligaciones, aquí tienes más vídeos. Adiós, adiós. Adiós.